El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo asegura que el país tiene grandes desafíos en materia macroeconómica para elevar el nivel de inversión interna a través de un mayor ahorro nacional. Claudia Rodríguez, desde las oficinas gubernamentales, nos presenta los detalles. Adelante. Saludos, muchas gracias. Efectivamente, Juan Temístocles Montaz aseguró que este ahorro disminuirá las necesidades de financiamiento con el exterior y conllevará una mejoría de la cuenta corriente y de la sostenibilidad interna. Agregó que es por ello que en la Estrategia Nacional de Desarrollo se prevé la realización de un pacto fiscal orientado a generar los recursos necesarios para financiar el desarrollo sostenible de la República Dominicana. Nuestro país tiene por delante grandes desafíos. Lo primero es que hay que abordar los retos que se plantean desde las perspectivas macroeconómicas para sostener altas tasas de crecimiento en el mediano y largo plazo. Por una parte, es necesario elevar el nivel de inversión interna a través de mayor ahorro nacional, lo cual obviamente haría disminuir las necesidades de financiamiento con el exterior y contribuiría a su vez a una mejoría de las cuentas corrientes y de la sostenibilidad externa. El funcionario habló al encabezar el taller de rendición de cuentas del Foro para el Crecimiento del Caribe auspiciado por el Banco Mundial, el BID, la USAID, entre otros. Eso es lo que tengo hasta el momento desde las oficinas gubernamentales. Ahora paso con ustedes a los estudios.